La teniente alcalde delegada de Amdel, Belén Jiménez, ha dado la bienvenida en la mañana de este martes a los participantes de este curso. Explicó que tiene una duración de 20 horas repartidos en tres días y que su realización es imprescindible para poder acceder al mercado laboral en la construcción. Actualmente estamos notando en el Club de Empleo que hay muchas ofertas, están entrando muchas ofertas del sector de la construcción. Y realmente, claro, al ser un curso imprescindible, pues no todo el mundo cubre los perfiles que son necesarios para cubrir la oferta laboral. Agradecer enormemente en esta ocasión a Comisiones Obreras porque los cursos son gratuitos y vuelvo a repetir, gratuitos para las personas de aquí de San Roque, las desempleados de San Roque y que tenemos el compromiso firme de Comisiones Obreras de que a primeros de año el primer municipio donde van a volver a realizar este curso va a ser San Roque. Por su parte, el responsable de Salud Laboral de Hábitat Comisiones Obreras en la provincia de Cádiz, José Gavilán, explicó de qué se trata el curso y que al formar parte de su sindicato de dicha fundación se imparte de manera gratuita. Vamos a firmar un protocolo con el Ayuntamiento de San Roque para tener posibilidad de poder impartir información en el municipio y particularmente de este tipo de formación que es la necesaria porque sin ella sería imposible que los trabajadores pudieran trabajar en el sector de la construcción. Quisiera agradecer a la concejala y al Ayuntamiento de San Roque la oportunidad que nos da de poder facilitar este tipo de formación porque es tan necesaria para los trabajadores y trabajadoras que quieran trabajar en el sector de la construcción.